Me gustas completita, tengo que confesarlo No más al saludarte, me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir Me gustas para todo, con todos los excesos No más de imaginarme, se me enchina la piel Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que seas aquena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejó todo Pareces un lucero, no más al sonreír Qué imágenes tan bellas Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente Y estorban por la mente Y estorban los presentes, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que 향as сот世界 Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo Queremos tener que oír Lástima que destruir